Posición incómoda 1 Cuando uno va de pie y te reagarran de todo por detrás Te reagarran, frena, arranca ¿Listo? Oye, brother, ya me violaste Uy, ni te fueras virgen Posición incómoda 2 Cuando uno va sentado y alguien te pone el miembro en la cara, en el hombro, en todos lados Y no hay a uno que hacer Todo el mundo te ve, pero uno no puede decir nada Oye, me está refregando eso, no jodas Posición incómoda número 3 Posición incómoda número 3 El bus muy lleno, muy lleno, muy lleno Y el cobrador todavía dice al fondo que vamos vacío Mentira, al fondo que vamos vacío Y la gran cara de baboso porque todo el mundo quiere salir Unos quieren entrar, otros quieren arrancar, otros quieren salir Y la gente discutiendo El gran sopoque, el gran ardor La cara, lo metido Y uno con la gran cara de apretado como esa que usted ve ahí Esa es la posición incómoda 3 Le van a sacar los ojos Le van a sacar los ojos Sí, señor, mírelo Posición incómoda número 4 Nunca falta en el bus cuando una señora se monta con dos niños Y por supuesto nadie le quiere ayudar Claro que si fuera desgadita, todo el mundo le da la silla El peludo voltea a ver a cualquier lado La señora busca silla Todo el mundo se hace el loco Yo no fui, no estoy viendo Algo sucede afuera, señalan hacia afuera Pero no le dan la silla a la señora Ahí va, la pobre gordita con dos niños Y nadie le da la silla Si fuera Marilyn Monroe Todo el mundo se levanta y le da silla Sí, hágase loco Mami, cómo no Esta es la posición incómoda Número 4 En los buses Posición incómoda en los buses Número 5 Nunca 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 En un bus En un bus Falta el charlatán mentiroso Que dice que es ciego Ese que se sube a pedir Que supuestamente no puede ver Pero sí puede tocar Toca a las mujeres Toca a la gorra Toca a chiche Toca a cadena Toca a cartera Se hace que no ve Pero en realidad lo ve todo El ciego Esta es la posición incómoda en los buses Número 5 El ciego que todo toca Toca, toca, toca Toca, toca Se está haciendo así Es que le gusta que la toquen Ay, ay, ay Uy, uy, uy Ahí va el tocón Ay, te salió el banano, ¿verdad? Posición incómoda Número 6 Resulta que no hay ni siquiera un asiento en el bus Uno lo ve Pexicolea Hay un asiento Qué raro El bus lleno Pero nadie está en ese asiento Allá está Vamos al asiento muchachos Corran que hay una silla Hay una silla Llegamos Al contrario pasa Nadie se sienta ¿Por qué? Porque el asiento no tiene donde ponerla Nelfis Posición incómoda Número 7 En el bus El bus Super Hiper Ultra Mega Lleno Pero siempre hay un Pedorro Que comió frijoles Enchilada El pedo El pedo es el atentado número uno En los buses Todo el mundo se ahoga con un pedo Y el problema es que la gente tiene que desalojar Porque hay un pedorro en el bus Que se está quedando solo Que dice con su pedo Y la última posición incómoda de los buses El tipo que dice que llega pidiendo ayuda O es ladrón Y es amigo del busero La última posición Entonces Néstor ¿Cómo estás hermano? Hemos llegado al chante Bueno gracias Es lo que voy a proceder al negocio Bueno amigo Pasajero Yo fui pastor de la iglesia Fui narcotraficante Asesinato a trozo Estuve robando Puse bomba Extorsión Contrate blanca Más narcotráfico También Abuso de ratones De ratas Vendí abuelada Fui político Ahí se me da vergüenza Fui diputado Hice de todo en la vida Le traigo el negocio y la vida Gracias al señor que me iluminó La mejor propuesta Que le voy a hacer a todos ustedes Miren Yo en realidad fui delincuente Fui violador Fui asesino Entonces ando pidiendo Porque no quiero robar Para que no digan Que yo quiero hacer eso Voy a proceder A pasar por cada una De sus sillas Para que ¿Verdad? Colaboren Con la obra del señor Colaboren Con la obra del señor Para construirle Un chante bonito En la colina Ir a lavarlo ¿Vos me entendés? Entonces sacándose La carterita Y no hagan Que me canse de la mano Porque me la dañó Un policía Ayer en la estación 4 Dale Eso, eso Venga Venga, venga Mamita Saque Dale Colaboración para el señor Ustedes saben Que si después La maldición de Dios Le va a caer Dale Colaborando Papito La maldición de Dios La maldición de Dios La maldición de Dios